Me preguntan mucho si es necesario dejar de consumir el Shake Me durante ciertos periodos de tiempo. Y no, no necesitas descansar el uso o la toma del Shake Me porque no es una proteína, es un alimento completo. Las proteínas, como las de gimnasio por ejemplo, esas sí debes de dejarlas de consumir durante cierto tiempo porque tienen un exceso de proteína, hasta 60 gramos por porción, y eso sobrecarga muchísimo al riñón. Además, los minerales que tiene el Shake Me son aminoquelados, esto quiere decir que no son tóxicos. El cobre, el cromo, son aminoquelados, no son tóxicos, no te dañan el hígado, no te dañan riñones ni nada. Todo se trata de balance, nada en exceso ni en falta de es bueno, ni el agua. La falta de agua deshidrata y el exceso mata. El balance y la proporción de los macro y micronutrientes que tiene el Shake Me es la cantidad correcta que necesita nuestro cuerpo. No te va a dañar ningún órgano, tranquila. No necesita descansarse entre toma o entre reto y reto. No pasa nada, está hecho para consumo a largo tiempo. Y viene polvo porque está liofilizado para que no necesitemos conservadores en el producto. Se agrega agua para activarlo y así lo convertimos en un alimento con la textura que deben de tener los alimentos en el estómago. El estómago tiene una función de licuadora que hace que cuando comes, comas lo que comas, sea un filete, salmón, lechuga, jitomate, lo que sea, logres gracias a esta licuadora, ¿no? licuadora, tener la consistencia que tiene un Shake Me para que una vez que pasa a intestino delgado, el intestino pueda llevar a cabo la función de la absorción correctamente. Lo que estás haciendo con el Shake Me, simple y sencillamente, es ahorrarle trabajo al estómago en esta función de licuadora. Pero todo lo demás es como si fuera un alimento tradicional. Te pregunto, ¿acaso tienes que dejar de consumir papaya unos meses o un tiempo porque te puede hacer daño? ¿O la puedes comer diario? Bueno, con Shake Me es lo mismo, se puede consumir diariamente. El Shake es diferente a cualquier otra cosa que conocemos y por esto hace a veces que no se ha complicado entender esta parte. No se puede comparar con las proteínas de gimnasio ni con ningún otro producto. Lo más parecido a lo que te lo podría comparar es con la fórmula de bebé, la leche de bebé, que es un alimento completo y se lo puedes dar durante meses o años sin ningún riesgo.